¡Qué emoción familia! Familia querida, tengo aquí en mis manos la placa por 100.000 suscriptores de YouTube. 100.000 suscriptores que hemos alcanzado aquí en su canal Animando tu Misa. Y claro que estoy feliz, estoy contento, estoy muy alegre, muy entusiasmado y todavía no me lo puedo creer, todavía es algo que no logro aterrizar a mi realidad porque, familia, este premio, que por cierto no lo ha abierto, está completamente cerrado con sus cintas, está cerrado completamente, quiero abrirlo aquí con ustedes. Y todavía no me la creo porque ha sido un trabajo de, híjole, de cuatro años, cuatro años de esfuerzo. Cuatro años de mucho trabajo, cuatro años de sacrificio, de inversión, de tiempo, de altas y bajas en el que, pues sinceramente no puedo creer que estemos a estas alturas, que esté aquí compartiendo con ustedes, pues este momento, el famoso unboxing de la placa de YouTube en este canal. Antes que nada, quiero agradecerles a cada uno de ustedes porque sin ustedes esto no sería posible. Sin ustedes, este sueño, este... Esto que yo pensé que iba a ser un pasatiempo y que ahora es un trabajo, jamás pensé que se volvería realidad. Estoy muy contento, estoy muy agradecido, primeramente con Dios, en segundo con mi familia que fueron los que me apoyaron, los que me impulsaron, los que se comprometieron en este servicio conmigo. Estoy agradecido con mis seres queridos que estuvieron ahí, con las personas que me alentaron y pues con cada uno de ustedes que han seguido todo el trabajo. Que Animando tu Misa es un canal que ofrece muchísimo contenido en diferentes aspectos. No solamente en oración, sino en servicio a Dios, en música, en evangelización, en formación, etc. Animando tu Misa ha sido un gran trabajo y ha sido un proyecto para evangelizar de diferentes formas, pero ha sido un trabajo para evangelizar. Y evidentemente también agradezco al Rincón Guadalupano, a nuestro hermano Eduardo Verástegui, que en un principio, cuando se comenzó con lo de los rosarios, a mí y al canal Animando tu Misa y al canal de Mundo Católico fueron a los que nos dieron este permiso, a los que nos dio esta facilidad para también subir su contenido. Cuando no lo publicaba en YouTube, nosotros lo podíamos subir con el consentimiento, lo podíamos subir con esta facilidad. Y también agradezco al Rincón Guadalupano, a nuestro hermano Eduardo Verástegui, por este trabajo. Pero creo que hay que agradecerle a muchísimas personas. Creo que no terminaría. Estoy muy contento, familia. Y quiero mostrarles que es lo que hay aquí adentro. Vamos a darle. Esta placa la tengo desde el día de ayer. No saben cómo me comía las uñas. Ay, aquí ya le pegué al micrófono. No saben cómo me comía las uñas de las ansias de ya abrirlo, de tomar una foto, de enseñárselo a mi familia. Pero dije, no, tengo que abrirlo con el canal, tengo que abrirlo con ustedes. Y pues aquí estamos, familia. Aquí estamos. Estoy muy contento. Pues vamos a ver qué hay, ¿no? Pues por fin me llegó esta placa antes de lo que yo pensé. Y ahora esta placa pues va a pasar a formar parte de los videos aquí del canal Animando tu Misa, los mismos que para el Rincón Guadalupano. Pues vamos a abrirlo, familia. Ya tengo aquí las tijeras. Ay, santo Dios, estoy emocionado. Gracias, señor. Muchas gracias, señor. No, de verdad no saben lo feliz y contento que estoy. Porque pues esto motiva, familia. Esto motiva muchísimo a seguir adelante. Creo que a todos nos gusta cuando nos reconocen por nuestro trabajo. Y la verdad es que pues por esa parte estoy muy feliz. Me motiva a seguir adelante, a seguir invirtiendo mi tiempo, mi dinero en esto. Ay, no puedo cortarlo de aquí. Y pues obviamente que esto es solamente el comienzo, ¿no? No es este, no es el culmen. Ay, vamos a abrirlo, familia. Ay, quería grabarlo así con la reacción completa porque pues no saben cómo me encuentro de feliz, de contento. Ay, estoy muy feliz, estoy muy feliz, familia. Pues vamos a abrirlo. Ay, santo Dios. Entonces, vamos a abrirlo. Ah, por cierto, antes de, antes de, ya parezco programa de televisión. Antes de darle apertura a la placa, lo que tengo aquí a mi alrededor que pueden ver, creo que son los aditamentos con los que el canal ha, pues se ha identificado. Bueno, está la Virgen de Guadalupe, creo que me faltó ponerle mi rosario, pero está la Virgen de Guadalupe por los rosarios, está la guitarra por la animación musical, están estos cuadros que son decorativos de psicología. Yo soy psicólogo, también he subido algunas cosas desde esa perspectiva. Tendría que agregar la iglesia, que tenemos la transmisión de las misas en vivo. Tendría que agregar muchas cosas, obviamente, pues no, no, no puedo ponerles todo, pero creo que esto es parte significativa de lo que es este canal, Animando tu Misa. Pues bien, vamos a abrirlo, familia. Ay, no inventen, no inventen, familia. Oh, estoy nervioso, estoy muy nervioso. Venga, venga. Espero que estén compartiendo este gran momento conmigo. Vamos a quitar esto. Ay, viene primeramente una carta de YouTube. Bueno, viene primero un mensaje. Dice, alcanzaste un hito de suscriptores. Entonces, felicitaciones, nos complace ser partícipes de tu logro y queremos que tu experiencia sea excepcional. Este premio fue inspirado y empaquetado con mucho cuidado por Rick. Rick, muchísimas gracias. Si tu premio sufrió algún daño durante el envío o si tienes preguntas, ponte en contacto con nosotros escribiendo a un correo que aquí nos ponen. Y, pues bueno, la tarjeta viene de Society Awards, que es los que se encargan de los premios en YouTube. Uy, 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 estoy muy feliz, familia, estoy muy feliz. Luego viene, ay Dios, ay Dios, aquí está la placa, no la quiero ver, primero voy a leer esto. A ver, viene una carta de YouTube, una carta que nos dirigen. Y dice, ¿recuerdas a tu primer suscriptor? Sí, la verdad, sí, creo que me acuerdo de los primeros 10 suscriptores que fueron mi familia, ¿no? Fue yo mismo con otro canal que tenía, mi hermano, mi papá, mi mamá, mi novia. ¿Qué más? ¿Quién más? Creo que fue la gente cercana, ¿no? Los chicos de mi coro fueron los primeros suscriptores. Claro que lo recuerdo muy bien. Dice, ¿y al número 100? La verdad es que sí, también me acuerdo del número 100. No sé qué persona fue, pero me acuerdo perfectamente cuando llegué a 100 suscriptores. Mi canal fue, Animando tu Misa fue este, un canal de apoyo en el que hacíamos las transmisiones de la misa durante la pandemia. Entonces, pues ya se, ya se imaginarán. Ese fue el número 100. Luego dice, ¿y el número 1000? La verdad es que ya el número 1000 como tal cerradito no lo recuerdo porque el suscriptor número 1000 fue de bombazo. Eso fue cuando obtuvimos el permiso para subir los rosarios y evidentemente pues creció muy exponencialmente cada suscriptor en ese momento en el que íbamos comenzando la pandemia y el rosario por el mundo era lo que teníamos a la mano. Así que, claro que recuerdo haber llegado a los 1000 suscriptores. Se supone que con eso íbamos a empezar a monetizar el canal, pero YouTube no me lo permitió. Sin hablar mal de ustedes, YouTube, me lo permitieron hasta que llegué a 10.000. Así que, claro que recuerdo perfectamente esas cifras. Muy bien, dice la carta, ya para no darle más vueltas, familia. Dice, es probable que sí. Y estamos seguros de que recordarás al número 100.000. Claro que sí, lo recuerdo. Puede que tus fans hayan descubierto tu canal mientras buscaban contenido en YouTube, que un amigo les haya contado sobre ti o que uno de tus videos haya aparecido en sus recomendaciones. Da igual cómo llegaron a tu canal. Lo importante es que se quedaron y el público aumentó con tu esfuerzo y el apoyo de la comunidad que creaste. Nos enorgullece reconocer tu increíble logro de alcanzar los 100.000 suscriptores con el premio de plata para creadores. ¡Felicidades! Sabemos que tienes muchas más historias para compartir con la comunidad y que tus fans tienen muchas ganas de que los impresiones aún más con tu compromiso y creatividad. Así que sigue creando y creciendo. Estamos ansiosos por conocer tus próximas creaciones y te apoyaremos durante todo el proceso. ¿Quién sabe? Quizás cuando llegues al millón de suscriptores nos comuniquemos contigo y te preguntemos si recuerdas a tu suscriptor número 100.000. Saludos, Neil Mohan, el CEO de YouTube. Y aquí está la carta familia que obviamente voy a colocar en la pared de mis logros que obviamente voy a poner, pues sí, donde tengo mis reconocimientos de mi esfuerzo académico. Aquí está, lo tengo que lograr, lo voy a lograr y esto ha sido pues totalmente gracias a cada uno de ustedes. Yo me voy a seguir comprometiendo pues con este trabajo, me voy a seguir comprometiendo con mejorarlo, no solamente en cantidad sino en calidad y poco a poco iremos haciendo de esta comunidad de Animando tu Misa algo que llegue a todos los rincones que necesiten evangelización en algún punto, oración, intercesión, yo que sé. Pero ahora sí vamos al momento más importante familia porque creo que ya lo hice muy largo. Es que no sé, quisiera decirles tantas cosas, se me vienen muchos recuerdos, muchos sentimientos, se me viene mucha nostalgia que creo que no acabaría en un solo video. Pero vamos a lo más importante. Ahora sí familia, oh, lo estoy viendo por primera vez familia, ya aquí está. El botón de plata de YouTube, no lo puedo creer familia, no lo puedo creer. Dice, presentado a Animando tu Misa por pasar los cien mil suscriptores YouTube. Y aquí está familia, aquí lo tenemos, no inventen. Está bellísimo, obvio, pues vamos a abrirlo. Ahí está mucho más bonito de lo que yo pensé. No inventen esto, pues bueno, aquí el botón es un espejito en el que me puedo ver. Y tiene alfombrita aquí atrás, está impresionante y tiene aquí para ponerle unos clavitos y poderlo colgar. Así que habrá que buscar un lugar para poderlo poner aquí en el canal. Pues aquí está familia, el famosísimo botón de plata de Animando tu Misa por haber pasado los cien mil suscriptores. Ay, no saben familia, estoy muy contento, está bien frío. Estoy muy contento, estoy muy feliz porque pues esto es, esto es el fruto, uno de los frutos, un obsequio material por justamente el resultado obtenido aquí en el canal. Entonces, pues imagínense. Luego aquí viene otra cosita que dice... Dice que puedo mandar a personalizar algunas cosas y pues bueno, aquí ya te ofrecen el contacto para hacerlo. Vamos a dejarlo acá. Y pues viene con este sellito de seguridad. Y ya, eso es todo lo que viene en la caja. Viene bien protegido por su caja negra. Y pues bueno, aquí está la famosísima placa, familia. Ay, demos gracias a Dios por este premio, por este obsequio. Gracias a cada uno de ustedes por hacer posible pues que esto sea realidad, por hacer posible que esto sea no un sueño, sino que sea algo ya presente, que sea ya parte de la historia de este canal, parte de la historia de mi vida. De verdad, muchísimas gracias. Creo que esto significa muchísimo, a pesar de que solamente pues es un pedacito de plástico, con un espejo, con un mensaje bonito de YouTube, representa mucho más que eso. Y la verdad es que yo creo que a partir de este momento el canal Animando tu Misa se propone llegar aún más lejos. Nosotros obviamente tenemos una dinámica de trabajo, pero claro que se puede mejorar cada vez, se puede mejorar en muchísimos aspectos y esto va a ser posible gracias a ustedes y gracias al trabajo que se haga detrás. Porque Animando tu Misa comenzó siendo un canal en el que yo subía contenido de mis eventos en los que yo estoy, de animación musical. Después se convirtió en un canal en donde estaba mi coro, estas personitas maravillosas. Luego fue la transmisión de la misa en vivo para la gente que lo necesitaba. Luego fue el rosario por el mundo. Luego fue el rosario en vivo para la gente que necesitaba oración, que necesitaba acercarse, que necesitaba encontrar a Dios, a la Virgen de Guadalupe. Luego comenzamos a subir las coronillas. Luego se comenzaron a subir cursos. Luego comencé a subir yo un poco de mi conocimiento de psicología. Y ahora tenemos cursos completos aquí en el canal, tenemos notas informativas, tenemos debates. Ha sido una cosa impresionante. Y una de las cosas que yo prometí, por si no lo sabían aquí en el canal, es que cuando tuviéramos, bueno, cuando llegáramos a 100,000 suscriptores. Y ahora que tenemos la placa de YouTube, cada miércoles vamos a tener en torno a las 6, 7 de la tarde de tiempo de la Ciudad de México. Vamos a tener un tipo podcast que más bien yo va a ser como una plática con ustedes en vivo, que se va a llamar diálogo católico en el que vamos a poder hablar de diferentes cosas. Vamos a estar en vivo, voy a poder a través de mí también de mi celular, pues aquí ver lo que ustedes comenten, lo que ustedes pongan en el chat, pues para poder debatirlo, para poder platicarlo. Lo vamos a tener todos los miércoles a partir de esta semana que viene. Es, fue miércoles 14 más 7, miércoles 21 de febrero. Así que familia, miércoles 21 de febrero tenemos el primer diálogo católico entre ustedes y nosotros. Número 1, celebrando los 100,000 suscriptores. Y número 2, pues abriendo una nueva herramienta de trabajo que va a ser este tipo podcast en vivo en el que vamos a poder comunicarlos ustedes y nosotros. Ya saben que a mí me gusta leer muchísimo los comentarios, a ver qué es lo que opinan. Obvio hay muchos comentarios muy negativos y eso sí, termino por quitarlos porque creo que no alimenta a lo que estamos haciendo. Pero bueno, se viene eso familia, porque eso fue una promesa y lo prometido es deuda. Y ahora que tenemos la placa, pues vamos a trabajar duro familia. Vamos a trabajar con todo lo que da. Y estoy muy contento, estoy muy feliz, estoy lo que les sigue familia. De verdad, muchísimas gracias por este gran objetivo. Lo logramos. Lo logramos familia, lo logramos. Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, viva México. Y gracias a ti, querido hermano, querida hermana en Cristo, por hacer que este sueño sea posible. Déjame aquí en los comentarios qué te parece toda esta historia. Si te gustaría saber un poquito más acerca de la historia del canal Animando Tomiza. Si mejor ya me callo y continuamos con lo que tenemos por delante. Y pues nada familia, vamos a celebrarlo. Vamos a buscarle un lugar aquí en mi consultorio, que también es mi estudio en donde subo la mayoría de mis videos. Pues vamos a buscarle un lugar, ya tendré que buscar en donde colgarlo, donde hacerlo. Yo tenía pensado nada más colocarlo así en un mueble, pero ya vi que tiene aquí para ponerle unos clavitos. Entonces, pues ya habrá que buscar, habrá que buscarle espacio a esta chulada. Perdón, estoy muy contento, era algo que ya quería hacer, querida familia. Pues ya saben familia, yo soy su hermanito, Omar Mondragón. Sigan orando por mí, hace poquito me enfermé horriblemente feo. Hoy ya me siento mucho mejor, con ganas de trabajar, con ganas de subir más contenido para ustedes. También por eso no estuvimos activos. Pero sigan orando por mi salud, para que teniendo la energía y la fuerza necesaria, podamos llevar muchísimo más trabajo hacia cada uno de ustedes. Así que, familia, muchísimas gracias. Esto es Animando tu Misa. Sigan compartiendo, suscríbete si no lo has hecho. Déjame aquí un comentario, déjanos un me gusta para que YouTube nos siga apoyando. Muchísimas gracias y nosotros nos vemos en un siguiente video y nos vemos también en Misa. Recuerda que tenemos aquí la transmisión en vivo todos los domingos. Paz y bien, familia. Muchísimas gracias. Los dejo aquí con la plaquita para que la puedan ver un poco más de cerca. Miren, aquí estoy. Este es el consultorio. Creo que se puede ver por atrás. Ahí está, familia. Pues la voy a dejar aquí porque todo esto ha sido parte. De Animando tu Misa. Paz y bien para cada uno de ustedes. También estaré orando por ustedes, así que déjenme aquí en los comentarios. ¿Qué necesitan que oremos por ustedes? La oración de intercesión. ¡Gracias! Gracias por ver el video